¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? En este video vamos a hacer la receta ganadora de la encuesta de este fin de semana, que es el budín de mandarina. Esta receta es súper, pero súper fácil de hacer, económica y deliciosa. Les voy a cortar una porción para que vean qué rica y qué esponjosa queda por dentro. ¡Mirá lo que es esa miga! ¡Es impresionante! ¡Súper esponjosa y húmeda! ¡Comenzamos! En total vamos a usar tres mandarinas, de las cuales dos van a ir dentro de la preparación, sin las semillas, pero con las cáscaras y todo, y la otra la vamos a exprimir porque solamente vamos a utilizar el jugo, y eso va a ser para el glaseado final. Así que una la apartamos y las otras simplemente las cortamos en gajos, que va a ser lo mejor, y retiramos las semillas. Una vez que retiramos las semillas, vamos a comenzar con la preparación que va a ser íntegramente dentro de una licuadora. Comenzamos colocando los líquidos, que vendría a ser el aceite, y los huevos. Acto seguido vamos a colocar las mandarinas, y por último el azúcar. Y procesamos de a poquito. Paramos, para que repose un poco la mezcla, y volvemos a encender. Así lo vamos haciendo, pulsando de a poquito, hasta que se deshaga por completo la mandarina. Una vez que está bien homogénea la mezcla, vamos a agregar los ingredientes secos. Y la harina, pero la harina la vamos a hacer por partes, vamos a colocar unas cucharadas de harina, y después vamos a licuar, interrumpimos el licuado, y vamos a ir agregando de a poquito, progresivamente, un poquito más. Porque la mezcla se va a poner un poquito más densa, y le va a costar más trabajo al motor de la licuadora. Así que agregamos unas cuantas cucharadas de harina. Una vez que tenemos la masa lista, vamos a tener precalentado el horno a unos 180-200 grados centígrados aproximadamente. Si tienen un horno con convección, que es el ventiladorcito, mejor. Y si no, da igual. Y vamos a enmantecar y enharinar un molde de budín inglés. En este caso estoy usando un número 6. Si ustedes tienen uno más chico, no importa. Pueden aprovechar si es mucho más chico y hacen dos budines. Y volcamos la preparación dentro, lo más uniformemente posible. Entonces, una vez volcada toda la mezcla, con una cuchara vamos a hacer un surco en el centro para que no se genere esa pancita que suele aparecer dentro de los budines cada vez que cocinamos. Esto no es estrictamente necesario, pero si quieren un budín perfecto y prolijo, es la manera de poder lograrlo. Así que lo llevamos al horno hasta que esté cocido y después lo desmoldamos. Una vez retirado del horno, pinchamos con un palillo para corroborar que esté bien cocido y vamos a desmoldar sobre una rejilla. Con cuidado de no quemarnos. Enderezamos. Podemos dejarlo así como ustedes quieran, pero a mí me gusta esta vista. Y vamos a preparar el glaseado. Se lo vamos a colocar ahora en caliente. Para realizar el glaseado vamos a utilizar el jugo de mandarina. En este caso, lo vamos a calentar un poquito en una ollita o en el microondas. Se puede usar así en forma natural, pero para el efecto que yo le quiero dar y para que se seque más rápido, lo voy a calentar. Si lo hicieron en microondas, van a ser unos 30 segundos a temperatura máxima, nada más. Lo colocamos en un recipiente y luego le vamos a ir volcando de a poquito el azúcar y palpadrón. Se lo volcamos y revolvemos. Agregamos de a poquito hasta que espese y revolvemos bien para que no queden grumos. La cantidad de azúcar impalpable que van a utilizar va a depender de la cantidad de jugo de mandarina que tengan. Obviamente, todas las mandarinas no tienen ni al mismo tamaño y entre sí incluso, aunque lo tuviesen, no tienen la misma cantidad de jugo. Así que eso es algo que no se puede calcular con exactitud. Pero la idea es llegar a este punto donde tenemos una preparación densa que tiene cuerpo, pero también a su vez tiene movimiento. Si lo hacemos más rígido, nos va a quedar como una especie de glase real y no queremos eso, sino que queremos un glaseado denso, pero corredizo para que se pueda extender bien sobre el budín. Así que ahora vamos a volcárselo sobre la rejilla para que se pueda escurrir y pueda correr para todos lados. Así que ahora que todavía está un poco caliente, vamos a ir volcando y dejar que caigan los sobrantes por el costado. Dejamos que caiga hasta que se seque y después lo llevamos a un plato. Y así nos queda el budín de mandarina terminado. Espero que les haya gustado la receta. Si es así, me regalen su like. Los invito a suscribirse a mi canal y a seguirme por todas las redes sociales, así como también participar de la próxima encuesta que estaré publicando. Les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video.